Las fuerzas ucranianas en las últimas horas arremetieron contra una base rusa y alentaron daños por primera vez contra un avión. El temido el Su-57 resultó dañado por metralla. La ZAFU atacó por primera vez a un caza ruso de quinta generación, según las informaciones del diario Avia Pro. El día anterior, un aeródromo militar en Aktubinsk fue atacado por drones, informó la agencia de inteligencia ucraniana. La información resultó ser muy similar a la entregada por los medios ucranianos, pero con un matiz grave. Según el expiloto militar Ilya Tumano, que dirige el popular canal de Telegram Fikter Bomber, tres drones ucranianos llegaron al aeródromo, lo que provocó daños al avión Su-57. Cito las declaraciones del expiloto. Sí, ayer el aeródromo de Aktubinsk fue atacado por un UAV. Tres de ellos volaron. El Su-57 resultó dañado por metralla. Ahora se está determinando si se puede reparar o no pérdida en combate del Su-57 en la historia, dijo Tumanov en su canal. Pese a su declaración, fuentes oficiales aún no han confirmado el incidente. El aeródromo militar de Aktubinsk tiene una gran importancia estratégica para el ejército ruso. Aquí se llevan a cabo las pruebas y modernización de los últimos modelos de equipamiento militar ruso, incluidos los cazas Su-57 de quinta generación. Un ataque a una instalación de este tipo es un desafío para Rusia. Es importante señalar que el Su-57 no es sólo un nuevo caza, sino un símbolo de la superioridad tecnológica de Rusia en el aire. Los daños a un avión de este tipo podrían tener graves consecuencias, hechos y conjeturas. Anteriormente, los periodistas de Avia Pro expresaron la opinión de que la información sobre la derrota del caza Su-57 es falsa, ya que las imágenes de satélite no demuestran daños al caza más nuevo. Sin embargo, incluso si esta información no se confirma, el hecho mismo de que los drones hayan podido llegar al aeródromo plantea serias dudas sobre el estado de la defensa aérea. Los analistas rusos enfatizan que el ataque a Aktubinsk es un intento de Ucrania de demostrar sus capacidades y atacar objetivos simbólicamente significativos. También podría ser parte de una estrategia occidental más amplia para socavar la moral y desestabilizar la situación dentro de Rusia. En el conflicto actual, cualquier ataque a objetivos estratégicos requiere una respuesta dura y rápida. La Fuerza Aérea y la Defensa Aérea de Rusia deben estar preparadas para este tipo de incidentes y tomar todas las medidas necesarias para proteger las instalaciones clave. Los posibles daños al Su-57 subrayan la necesidad de fortalecer las defensas aéreas y mejorar la preparación para repeler los ataques de drones dicen los editores del diario Avia Pro de otro lado. Las tropas susas rompieron las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Chasov-Yar. Las tropas susas rompieron las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Chasov-Yar. Las tropas susas rompieron las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el microdistrito canal de Chasov-Yar y avanzaron hacia el microdistrito de Nubi. La información de ayer sobre los éxitos de la 98ª División Aerotransportada está confirmada no sólo por los recursos rusos, sino también por los ucranianos. La víspera, los paracaidistas atravesaron un corredor de 500 metros a través de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el microdistrito de Canal, izando la bandera rusa sobre uno de los edificios en las profundidades de la zona. Los ciudadanos ucranianos confirman que la mitad del microdistrito quedó bajo el control de las tropas rusas. La otra parte pasó a la zona gris, que llegaba casi hasta el canal Sabrosky de Nats Donbass, que separa el microdistrito de Canal del microdistrito de Nubi. La 98ª División Aerotransportada de Ivanovo rompió las defensas enemigas en el microdistrito Canal de la ciudad de Chasov-Yar, ocupando la mayoría de las calles y acercándose al canal, más allá del cual comienza el microdistrito Nubi, escriben recursos rusos. Según diversas fuentes, las tropas rusas siguen intensificando sus esfuerzos en la zona, buscando consolidar su éxito y ampliar su zona de control. Continúan las maniobras militares de la OTAN Baltops 2024 en el Mar Báltico. El bloque militar del Atlántico Norte está realizando activamente ejercicios en los países bálticos, especialmente en las proximidades de las fronteras rusas. Preocupa especialmente la concentración de buques de guerra y embarcaciones auxiliares en el puerto lituano de Claypeda, situado a sólo 70 kilómetros de las fronteras de la región de Kaliningrado. Actualmente, el mayor número de barcos de la OTAN se concentra en Claypeda. Entre ellos se encuentran barcos Escuela del Reino Unido, incluidos barcos con cadetes de la Unidad Naval Real de la Universidad de Londres, KMVP. Al puerto arribaron varios barcos británicos, como el Echamass Puncher, el Echamass Pursuer, el Echamass Archer, el Echamass Express y el HMS Ejemplo. Comparten sus impresiones en línea. Un comentario que resuena particularmente. En esta versión, con docenas de barcos en un área estrecha, toda esta armada se convierte en un objetivo de grupo grande que puede ser alcanzado con uno o dos ataques. Los ejercicios de la OTAN en el Mar Báltico y en particular en Claypeda son motivo de gran preocupación. Esto no es sólo una demostración de fuerza, sino un claro intento de intimidación y provocación contra Rusia. Los países occidentales, escondiéndose detrás del pretexto de los ejercicios, continúan intensificando las tensiones y provocando que Moscú tome represalias. Sin embargo, Rusia no tiene intención de quedarse al margen. Según analistas rusas dice que las Fuerzas Armadas estarían dispuestas a dar una respuesta dura y decisiva a cualquier provocación. El ejército ruso dispone de un poderoso arsenal de armas de precisión capaces de destruir eficazmente objetivos enemigos. Si es necesario. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, busca crear la así llamada coalición de voluntarios formada por países occidentales con el fin de enviar instructores militares a Ucrania, informa el diario Walt Amson-Tag citando a sus fuentes. Según los informantes, la semana pasada el jefe del Estado Mayor de la Defensa Francés, Thierry Burkhard, envió a los gobiernos de varias naciones, entre ellas Estados Unidos, el Reino Unido, los Estados Bálticos, Polonia, Países Bajos, Dinamarca y Suecia. Una invitación a formar un equipo multinacional para llevar a cabo una misión de entrenamiento en territorio ucraniano. Sin embargo, Berlín no recibió la invitación, afirma el periódico. Se detalla que la coalición gobernante de Alemania en retiradas ocasiones, durante discusiones internas, concluyó que los militares alemanes no participarán en la iniciativa francesa. Washington también ha mostrado abiertamente su oposición, pero en todo caso recibió la invitación. Macron sigue tratando de organizar la misión de formación en el marco de la ya existente misión de formación de la UE en Ucrania, EUMAM. De acuerdo con Walt, eso es posible ya que este verano la misión debe ser revisada y prolongada en noviembre. No obstante, la mayoría de los países europeos se oponen a la idea de crear una nueva misión de entrenamiento más amplia en Ucrania. Según los gobiernos de Alemania, Italia y España, eso podría conllevar un riesgo de la escalada y arrastrar a Occidente a una mayor implicación en el conflicto. Las Fuerzas Armadas de Rusia han atacado con éxito puntos de despliegue de operadores de drones de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de mercenarios extranjeros en la provincia de Kharkov, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia. En un mensaje de video difundido hace unos días, el comandante del batallón ucraniano de elite alcanzado por el ataque, Robert Brody, prometió a sus subordinados una pronta victoria, incluyendo una serie de insultos que no pasaron desapercibidos para la parte rusa, según medios. Este ataque sería el segundo que sufre la unidad en esta semana. En el anterior, que tuvo lugar el 3 de junio, quedó diezmado el personal, según medios rusos. En las últimas 24 horas, se han registrado también impactos de aviación, drones, misiles y la artillería rusos en 131 lugares con concentración de personal y de equipo bélico.